Manuela Martelli, realizatrice del film. María Portugal, opositrice de la música. Y yo soy Aline Kupénel, la actriz del film. ¿Quién quería contarles un poco la origen del film? Muy corto, antes de la sesión. Manuela puede comenzar a hablar de la origen del film. Sobre el origen, la película está inspirada en la historia de mi abuela materna, que fue una abuela que yo no conocí, pero que fue una abuela de la que yo me sentí muy heredera de un espacio que ella había empezado a abrir en la familia, a las mujeres de la familia. Fue una mujer que siguió los parámetros que seguía una mujer en los años 50 y 60, se casó a los 18 años, tuvo tres hijas, fue dueña de casa, y luego de eso decidió entrar a la escuela de arte. Y esa entrada a la escuela de arte fue una apertura a un mundo nuevo, por una parte, y por otra parte, generó un cierto cortocircuito con esa vida de dueña de casa que ella tenía. Y a partir de ahí, de esa idea, de ese cortocircuito, de ese malestar, surge la película, que luego es una suma de relatos de muchas mujeres que fueron apareciendo en el camino. Bueno, un poquito acerca de la música, trabajamos, ustedes van a escuchar que trabajamos principalmente con sintetizadores de los años 70, hay algunos del comienzo de los 80, pero principalmente de los 70. Y también trabajamos con instrumentos de viento, con clarinete, clarinete bajo, con trompas, corno, corno, y tuba. Lo que creo que es interesante en la música es que hace, tiene un, un recorrido de una progresiva humanización, porque la música empieza muy sintética y termina muy humana, muy, con los, con los sintetizadores dando lugar, dando paso a los vientos. Y creo que la música es una súper metáfora importante, y de hecho, Manuela siempre me decía que la música tenía un rol muy importante de diseñar lo que no se podía ver y de lo que no se podía hablar. Y espero que vous allez aimer. C'est un film, pour moi, assez universel, même s'il parle d'une réalité très spécifique, d'un pays spécifique à une époque. Je trouve que c'est une histoire extrapolable en n'importe quel pays, en n'importe quel moment. Bon, si vous aimez, parlez-en à vos amis, si vous n'aimez pas, à vos ennemis.